Hola, bienvenidas, bienvenidos a mi canal, Barroco, Tarot y Astrología. Hoy vamos con el signo de Aries para el mes de abril de 2023. Gracias, bueno, primero felicidades por tu cumpleaños. Gracias por suscribirte, darle a me gusta, ver mis vídeos. Y bueno, vamos a ver el signo de fuego regido por Marte, Dios de la guerra. Aries Ascendente, Sol y Luna. ¿Qué necesitas saber para el mes de abril de 2023? Vamos a ver. ¡Guau, Libra! Te sale justicia, equilibrio, la parte contraria, lo que te complementa. También es un poco reflexionar, ¿no? A lo mejor es buen momento para, además que es como tu cumpleaños, el sol transitando tu signo, renacimiento. O sea, es como volver al inicio de lo que es un proyecto, un objetivo. O sea, puedes perfectamente, totalmente, claro. Es un momento de, iba a decir, no sé por qué me viene la palabra, rejuvenecimiento, ¿no? O sea, de retomar, de dar otra oportunidad, de intentarlo otra vez. Es como, bueno, ha pasado esto, pues vamos a hacerlo otra vez, vamos a intentarlo, a ver qué sucede. Es como no abandonar, no rendirse, sino retomar. Vamos a ver. Muy bien. Guau, siete de copas, perdón. Siete de copas y invertido. Bueno, la familia a veces nos da decepciones, ¿vale? No te voy a decir que seas todo el mundo la happy family, familia feliz. Pero sí que me habla de, bueno, a lo mejor tenías un plan, ibas a celebrarlo de una manera, ibas a hacer algo de una manera. Tenías como algo en tu mente, una idea, y de repente viene tu familia y te descuadra, te desequilibra, te cambia todo, ¿vale? Es que a mí lo que me dice es como que te toca recomenzar de cero, ¿sabes? Como empezar de cero tanto tu vida como tu trabajo, como... Es un planteamiento de lo que es tu existencia. O sea, como decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo va a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Mi tiempo, mi energía, dónde la voy a poner? Entonces, bueno, a nivel familiar pues te sale un poquillo ahí como descuadre, por así decirlo. Por cierto, no olvides suscribirte, darle a me gusta, ver mis vídeos y comenta. Y suscríbete que me ayudas un montón con el dedito. Y si llegas a la campana te enteras de todo. Vale, el ermitaño invertido. Esto te habla claramente de que no te gusta estar sola, ni solo. O sea, no sé por qué, pero tienes miedo a la soledad o hay algún tipo de sentimiento de incomodidad, ¿no? De decir, ¿por qué tengo que estar solo? Especialmente si no tienes pareja. O sea, las personas aries es como que necesitan siempre, no te voy a decir la aprobación de los demás, ¿no? Pero sí saber que los demás saben que está ahí, ¿no? O sea, es como notar su presencia. No es como Leo, que Leo tiene que ser el centro de atención, ¿no? Es como que Leo está ahí para ser el rey o la reina. Sin embargo, Aries es la campeona o el campeón, ¿no? La guerrera, el guerrero. Como decir, estoy aquí, ten cuidado. Como notar tu presencia, ¿no? Tu respeto. Como que te falta en el respeto o tú no te sientes comprendida o comprendido. Te sientes como fuera de lugar, como que no... Como que haces mucho y no te dan lo que te corresponde, ¿sabes? Tú te portas bien, pero la gente no tiene ética, no tiene valores, ni educación a veces. Entonces es un poco como que te sientes sola o solo en ese sentimiento de incomprensión. Es decir, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me tratan así, no? ¿Por qué me faltan el respeto? ¿Por qué no...? ¿Cómo decir? Es la coherencia, ¿no? Es decir, que estás haciendo una cosa y los demás no hacen lo que se supone que es lo que deberían hacer en el sentido de respeto, ¿no? De reglas, ni de normas, ni de antiguas tradiciones, ¿no? Es decir, es lo mínimo, ¿no? Por lo menos que te respeten. Y te sientes un poco así, aislada o aislado. Pero como mal, ¿no? O sea, en el sentimiento de... Como cuando el confinamiento, ¿no? Querías salir y no podías. O sea, es un sentimiento así un poco de... No sé si de asfixia, pero sí como de decir... No te sientes a gusto cuando estás solo. Necesitas estar acompañada. Los enamorados a la inversa. No sé si lo has visto. Bueno, claramente hay decisiones que tienes que tomar a nivel de pareja. Si estás en pareja es probable que o no sientas lo mismo o haya algún tipo de encrucijada o descubras algo, en el peor de los casos, que no te guste, un triángulo. Pero bueno, esta carta mayoritariamente habla de tomar decisiones. Es elegir dejar atrás algo que nos hace daño o que ya pues no nos hace bien. Puede ser una relación tóxica. Puede ser una persona o tú misma o tú mismo, ¿no? Que no te sientes ya igual, ¿no? O sea, como que no me hace sentir como me hacía sentir antes. Es como que algo falla y hay que poner a puesta el taller del amor, ¿no? O sea, como un poco qué es lo que falla, qué es lo que necesitamos cambiar. Terapia, ¿no? Terapia de pareja, si tienes pareja. O simplemente hablar las cosas, más comunicación. Esta carta está regida por Géminis, ¿eh? Así que lo que es comunicación, palabras, información... Eso es crucial para que funcione una relación. La sinceridad y la confianza. Ahora bien, si no tienes pareja es posible que tengas que elegir entre dos caminos, ¿vale? Hay a veces que, bueno, Aries lo quiere todo, lo quiere rápido. Y muchas veces el proceso de una relación amorosa o de amor, incluso de amistad, es lenta, ¿vale? Entonces, bueno, decide qué camino quieres andar y con quién, que es más importante. Es interesante, te ha salido ahí una decisión importante a nivel de amor. Y si no tienes pareja, obviamente te va a aparecer alguien, o sea, está clarísimo. Incluso a lo mejor más de lo que te piensas. Hay veces que no tienes a nadie y otras veces te aparecen, ¿no? De repente y tienes que elegir. Bueno, las de copas, es un poco lo mismo. El amor... Yo veo aquí un inicio de una relación amorosa. Y si tienes pareja, un inicio de valorarte más, de quererte más y decir, o me tratas bien o me voy. O sea, claramente es una persona que está buscando el amor y que se da cuenta que se puede buscar dentro de ti mismo, de ti misma. Y es como que estás en ese proceso, ¿no? De decir, yo valgo, yo me merezco, yo me respeto. Y que te respeten los demás y que te quieran los demás y que te traten bien. O sea, porque realmente es eso. Yo ve aquí una persona que a nivel de amor o tiene carencias o no se siente tratada como debería. Exactamente, el ocho de bastos. Ahora, el problema que tú tienes es la velocidad, ¿no? A lo mejor ves que la vida te pasa, que todo va muy rápido y tú o sigues en el mismo lugar o ves que la relación no evoluciona, no va a ninguna parte. O que no era lo que tú esperabas. Aquí hay un conflicto entre velocidad y amor, ¿sabes? La manera de vivir que tú quieres o la manera de amar. Exactamente. Pues seis de bastos, cariño. ¿Qué quieres que te diga? Esto es éxito. Yo veo que tienes más éxito fuera de casa que dentro de casa. O que te sientes más querida fuera de casa que por los tuyos. Ya sean parejas, ya sean familiares, hijos, hermanos, vecinos. Yo veo que aquí te sientes más querida por los de afuera que por los de adentro. Y diez de copas invertido otra vez igual. Pues en el trabajo igual. O sea, yo veo aquí una persona que necesita amor y que o no está en el lugar indicado o no está con las personas que le corresponden. Así que muévete y busca a alguien que te dé lo que te mereces, ¿eh, cariño? Porque vamos, la vida es corta. Bueno, suscríbete que me ayudas un montón y dale a me gusta. A ver. Aceptar. Pues tienes que aceptar las cosas, cariño. Y si no, no cambian. Un besito.